¡Rainbow Dash! ¡Eso fue increíble! ¡Hasta yo sentí que podemos ganar! ¡Yo siento que mi orgullo escolar está más fuerte que nunca! ¿Alguien más se pregunta cómo Dash se transformó sin tocar la guitarra? ¡Tienes razón! ¡Tal vez es porque soy asombrosa! Tal vez. Digo, sí eres asombrosa, pero debe haber algo más en el fondo, ¿no? Sería mucha coincidencia. Somos afortunadas de que estés aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Se escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que te hagas de la pared, no te despedimos! Hola Twilight, no he recibido tu respuesta Debes estar muy ocupada en tu papel de princesa Pero en verdad necesito tu consejo ahora Es que tengo a mi cargo mantener la magia bajo control aquí en la escuela Canterlot A pesar de que aún he podido descifrarla totalmente Y ahora después de ver a Rainbow transformarse como lo hizo Me hace pensar que la magia podría estar cambiando Todos confían en mí para descifrar esto y realmente no les quiero fallar Pero no sé si tengo suficiente experiencia con la magia de la amistad para resolverlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Spike! ¡Spike! Ahí estás Tranquilo, tranquilo Tendré todo el tiempo que necesito Toda la escuela cristal estará ya para los juegos de la amistad Espero que esa rivalidad sin sentido no vaya a obstaculizar mi investigación Si recolecto suficientes datos de esas frecuencias electromagnéticas Voy a poder extrapolar las ondas para determinar su origen Eso casi garantizaría mi ingreso al programa de estudio independiente de Everton ¡Oh! ¿Shining Armor? ¿Qué hace mi hermano aquí? Como exalumno, la directora Sinch cree que él podría darte una perspectiva única ¿Perspectiva de qué? De los juegos de la amistad, desde luego ¿Por qué le pidió que me viera? ¿Twilight? Te voy a ser franca Realmente no importa si la escuela cristal gana o pierde Lo importante aquí es que todos esperan que ganemos porque la escuela cristal tiene una reputación ¡Ay! No seas modesta Eres la mejor alumna que ha habido en esta escuela Lo que no puedo entender es por qué mi mejor alumna se rehúsa a competir ¿En los juegos de la amistad? Mira, Twally, yo sé que esto no es lo tuyo Pero representar a la escuela es algo muy importante Y de verdad te necesitan Directora Sinch, yo no podría participar en esos juegos Mi labor aquí es muy... Ah sí, tu labor Cadence, tú y Shining Armor podrían traer mi hoja de datos del programa de estudio independiente de Everton Entiendo que hiciste un examen Verás, una de las ventajas de tener una reputación es que hay cierto nivel de influencia en esas cosas Así que déjame ofrecerte un trato ¡Aquí voy! ¿De verdad? ¡Oh, lo siento! No fue mi intención Eres como un cero a la izquierda ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, AptoJack Ya que lo mencionas Supongo que necesito Un descanso ¿TWILIGHT? Ah, sí ¿Qué sorpresa? Debiste decirnos que vendrías ¿Qué? Y a esas gafas Lo que traes puesto es muy severo ¿Mi uniforme? ¿Tu uniforme para qué? Para la escuela cristal ¿Acabas de decir escuela cristal? ¡Ah, ah, ah! ¡Sai! ¿No hay también saber el nombre de mi perro? Me debo disculpar por la curiosidad de mi alumna estrella ¿Dijo su alumna? Las inteligentes siempre tienen curiosidad La llevaré para que se registre con sus otros compañeros ¡Ah! 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 Gracias.